Teddy Díaz, un habitante del barrio 9 de Marzo en la margen derecha del río Guatapurí, se amarró a la entrada de Fonbisocial para llamar la atención del gobierno y protestar por ser excluido de un censo para ser beneficiario de una vivienda. Teddy, una persona que ha dedicado su vida a la albañilería, hace un llamado a las autoridades competentes para que respeten sus derechos y él y su familia se han tenido en cuenta para la reubicación de este sector de Valledupar. El protestante llegó hasta las oficinas de Fonbisocial en compañía de sus dos hijas y su esposa, asegurando que fueron censados pero no aparecen en el listado oficial, por lo que exigen una respuesta de la entidad. Mi protesta es que hicieron un censo y me excluyeron el censo, no aparecí en el censo. Yo vivo en la margen derecha del río Guatapurí, en el 9 de Marzo. Tengo siete años y estoy viviendo por allá. Me censaron, pero no salí en el listado, pero fíjito y censado. Entonces aquí parece que no estuviera censado ni nada. Entonces estoy peleando mi derecho de igualdad. Yo he llamado al grado que me excluye en mi censo, que yo me censé y por derecho debo aparecer en la lista porque yo me censé.